...que ama su patria, Claudia Sheinbaum es la indicada para todo. ¿Por qué no? Estamos contentos y contentos. Me comprometo con ustedes a llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la igualdad y la justicia. Amigos y amigas, tengo claro que vamos a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo claro que la responsabilidad es enorme, pero cuando se tienen convicciones y amor al pueblo, es posible lograrlo todo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Gracias.